¿Qué tal? Buenas noches comunidad. Yo espero que estén bien, que finalicen de la mejor manera posible este miércoles. Te voy a estar dejando un nuevo video, un nuevo corto de la información que tenemos para, por lo menos, para apaciguar este momento que como saben es bastante crítico. Es fuerte. ¿Viste cuando hablamos de ayer lo que es fuerte? El tema del diario y por qué ya no se compra en diario. Bueno, sí, es por eso. Y mucho más que te lo voy a estar dejando hoy. No te lo pierdas. Sumate, suscribiéndote, like, la campana. Con eso ya está, es más que suficiente. Yo te agrego algo más. Me puedes seguir también en las redes sociales, en Twitter, en Instagram. Bienvenido, bienvenido sea. Ahora, no solamente te vas a quedar con eso. Yo te voy a agregar algo más. Porque sí estamos trabajando en el grupo privado. En Telegram estamos. No sabes la cantidad de cosas que estamos trabajando. No sabes cómo compartimos conocimientos. Si vos querés aprender. Ahora, vos me vas a decir, pero Gustavo me interesa el trading. Perfecto. Perfecto. Sumo mis entradas y mis salidas en Spot. Si a vos te interesa, ningún problema. En Spot y en Futuros. También, también nos reunimos por Zoom privado. También vas a tener prioridad en los vivos. Cuando querés analizar una criptomoneda también y todo y más todavía lo vas a encontrar en el grupo. Por lo cual, ¿cómo te podés integrar? Suscribiéndote, no. Mandando un mail a Invertite. Oficial. Lo vas a encontrar en la descripción de este video. Acá abajo también. No hay chance de que no lo puedas ver. Ahora, dicho esto y finalizando con la introducción. Yo te voy a decir algo. Ya vamos a avanzar con el trabajo. ¿Sí? Pero acá hay cosas muy importantes. Yo te puedo analizar técnicamente las cosas. Podemos apaciguar. Podemos incorporarnos al mercado. Todo lo que vos quieras. Las velas y demás. Pero hay algo que es más fuerte que todo eso. ¿Sí? Y vos ya viste el título. ¿Sí? Nos inunda más. ¿Viste cómo es? ¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! Terrible, ¿no? Pero, ¿por qué no podemos esperar eso? ¿Por qué no podemos esperar números todavía más diminutivos? ¿Más bajos? ¿Por qué no? Si ya sabemos cómo es el tema del diario. El diario no son solamente 4.000 dólares en baja. No, no. Ojo ahí. Vos sabés que el diario son... Podemos encontrar movimientos de hasta 10.000 dólares tranquilamente. ¿Sí? Pero Gustavo, ¿qué quiere decir? Ah, entonces nos vamos a 10.000 y no sé. Yo lo que sé es que en el diario yo ya no compro más. Fui claro. Fui claro el día de ayer. Ya está. Ahí no se puede comprar. Pero Gustavo, el soporte me hace decir... ¡Nada! Y vas a ver por qué. Acompáñame. Acompáñame. Mirá. Miren. Gráfico diario de BTC. Yo te comentaba, ¿viste? Yo sé que en muchos lados también vi que el soporte este. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿y el soporte? ¿Qué pasó? La verdad, ya... Yo te comentaba ya porque hay mucha gente que compró ya en diario porque pensó que el soporte era fuerte. O el rango. Ahora, acá, el problema de que alguien vea rangos de esto es porque no está viendo el tiempo. Y en ese tiempo, con ese volumen, fíjate el volumen que hubo ahí cuando cerró la vela que yo te comentaba justamente ayer. ¿Por qué no te podías incorporar en el diario? Justamente porque en ese tiempo teníamos volumen negativo en promedio por encima. Fíjate cómo es. ¿Sí? Y fíjate en el movimiento negativo con fuerza confirmado por encima de 20 puntos. Según mi estrategia, vos ya sabés lo que hay que hacer ahí. ¿Sí? O cómo es el tema. ¿Sí? Y acá, no es lo mismo. Mirá acá. ¿Se entiende lo que hay? La idea. Mirá acá. No es lo mismo. No es lo mismo. Esto no es lo mismo. Y así puedo seguir. ¿Sí? Acá y demás. No es lo mismo. Ahora, yo te digo algo. Yo te digo algo. Así no les tiro mucho. Yo lo que tengo que decir es que no hay soporte acá. Esto ya es directamente. Esto es hacia abajo y ya terminé. Ya no hay manera. Está bastante mal. Ahora, acuérdate que también siempre dijimos lo mismo. ¿Sí? Yo sé que el tema acumulación o van a haber un montón de teorías. La teoría no es... Más allá de la teoría, yo tengo que acá venir a primero enseñar y segundo a entender si es por lo menos una tendencia alcista o bajista. Eso es lo básico. Y ya está. No existe más tendencias. O alcista o sos bajista. ¿Sí? O el activo es alcista o es bajista. ¿Sí? Y dicho claro, desde los 61 mil dólares que venimos sosteniendo según mi confirmación, según mi trabajo, y seguimos en desarrollo bajista. Y no va a cambiar. Por eso es que no te decía también esto, que no te esperan, que esto sube y se cambie la tendencia. No, para nada. Porque para que cambie la tendencia, necesitamos de que esto sea por encima de 20 puntos confirmados, lo cual nunca llegó. Entonces, eso es importante entenderlo. ¿Sí? Técnicamente lo ves ahí. Ahora, yo te puedo hablar de lo técnico. Vos fijate lo que está pasando a nivel macro. Vos fijate, y acá vamos a la pantalla para acá. Mirame acá a cara. Vos fijate el tema macro. ¿Sí? Que Binance, que esto, que compra FTX y después no compra. Y ahora se declara en quiebra directamente, de manera oficial ya FTX. Entonces, vos fijate cómo es también. ¿Es una mierda? Sí, es una mierda también. A mí no me gusta tampoco eso. Pero es una realidad. Es una realidad. Ahora, esto habla también. Más allá de la vela. Pero fijate cómo lo macro perjudica bastante. Independientemente de lo técnico. ¿Sí? Nosotros sabemos que ya ayer, en diario ya no. Hay gente que se metió porque pensó el rango y ahora están llorando. O están liquidados, que es lo peor. Y eso es feo. No puedes quedarte ahí. La verdad que no. No está bueno. Y hay que aprender. ¿Y cómo aprendes? Bueno, administrando tu cartera. ¿Sí? También lo hacemos desde acá, desde Invertite. ¿Sí? Si te sumas, mandas un mail y estamos. Es así. No está bueno pasarla mal. No está bueno. Y si la haces mal, por lo menos sabés por qué lo haces mal. Para no cometer el error. ¿Sí? Vamos de nuevo. Competido en pantalla. Gráfico de diario, estamos. Listo. Gráfico de diario. No hay manera de comprar acá. No es que acá el soporte o el nuevo soporte. Gente, eso va a seguir bajando más. Y ya está. No hay otra. Ya está. ¿Sí? Vamos al gráfico de 4 horas. Porque teniendo en cuenta cómo está el diario. Yo te digo algo. Yo me incorporé. Acá. ¿Por qué acordás? Te había comentado. Pero le puse stop por debajo de acá. Y agradezco. Agradezco profundamente de que el stop lo puse. Porque si no me hubiese comido todo esto. Y la verdad que no quiero perder tan fuerte. ¿Me entendés? Por eso el stop se necesita. Es obligatorio. Por lo menos para mí. Yo no quiero que me saquen el dinero así que tanto que hay que. Que por lo menos el esfuerzo que he tenido en los 3 hace muy poco. Que la he hecho bastante bien. Ahora últimamente. Y el stop me ha jugado en contra. Pero me ha jugado en contra bien. Porque una cosa es que te saque el stop. Y mirá lo que después estás viendo. Tenés que estar feliz, gente. ¿Sí? Esto habla de la administración de los 3. No es solamente pongo y llega a este precio y no. Bueno, ¿sabes lo que es? Ser un 3 profesional requiere de una paciencia, dinero. Y una buena gestión de la cartera. Si no, olvídate de ser profesional. Olvídate. ¿Sí? Bien. Vamos. Gráfico de 4 horas. Es malísimo. Vos ya viste el diario. Y esto tiene fuerza todavía el movimiento negativo. Y es malo eso. Ahora, lo bueno es que está disminuyendo ya el nivel volumen. Eso es bueno. O sea, ¿podemos encontrar rebote? La respuesta es que sí. Ahora, yo te digo algo. Yo viendo cómo ya está el diario por encima de 20 puntos. Ya está en 24. O sea, tiene fuerza para seguir bajando más. Yo no voy a operar rebotes. Y ya está. No voy a... Y de hecho, me animo a decir que para mí va a seguir bajando más. No va a haber rebote. Para mí ya. Para mí. ¿Por qué, Gustavo? Mañana viene el tema de los reportes. Vamos acá. Pantaja principal. Sí. Mañana viene el tema del reporte de inflación en Estados Unidos. Y eso es un fundamental importante. Imagínate la volatilidad que va a haber. Yo no estoy para jugar con mi dinero. Mi dinero, la verdad. Así que yo me alejo. Y ya está. No tengo más nada que agregar. Listo. Sencillo del pie. Vamos. Volvemos otra vez al trabajo. Gráfico de cuatro horas para mí va a caer más. Y listo. No tengo más nada que decir. Vamos a lo que es un gráfico de una hora. Si alguien quiere trabajar. Ya vieron el diario. Vieron el de cuatro horas. El de una hora para esta noche. Lo mismo. ¿Sí? Esto es verdad que tiene debilidad de movimiento negativo. O sea que tenemos un rango en caída con posibilidades. Yo te digo algo. No pienso esperar esto. Pero te lo dejo ahí tal cual. ¿Sí? Yo no lo voy a esperar porque no quiero. Ya viste el diario. Viste el de cuatro horas. Fuerza negativa. Fuerza negativa. No quiero que juegan con mi dinero. Y yo no lo voy a esperar. Y ya está. Pero te dejo. Si a vos te sirve. Un placer. ¿Sí? Comunidad. Espero que estén bien. ¿Sí? Espero que te haya gustado mucho. Mucho la información. ¿Sí? Porque la idea. Acordate de que también me podés ayudar. Sumándole el like. La campana. Con eso es más que suficiente. ¿Sí? Ahora también me vas a poder seguir en las redes sociales. En Twitter. O en Instagram. Y si vos querés trabajar con nosotros. Querés participar. Ser mejor. Te podés sumar al grupo privado que tenemos en Telegram. Donde sumo las entradas y también las salidas. Ahora no solamente eso. ¿Sí? Y para gestionar carteras también. Por otro lado. También lo haces vía mail. Mandando un mail. Es suficiente. Gente. Un placer. Y espero que podamos compartir otro nuevo video. Otro nuevo streaming. El día de mañana. Chau.